¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? Y el día de hoy mi nombre es Denis Daniel Martínez y sean bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué onda muchachos? Mi nuevo estudio de graduación de grabación. Va a ser mi nuevo estudio de grabación y pues a este estudio le hace falta un toque, un toque para que quede así bien, bien bonito, bien, 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 it's nice. Le tengo que dar mi toque, no tiene luz, estoy grabando con la luz esta, con la que yo grabo, pues. Pero este, lo voy a remodelar, si se le puede decir así, le voy a cambiar la pintura, le voy a hacer unos cuantos arreglos para que quede bien bonito para hacer los videos. Más o menos tengo una idea ya plasmada de lo que va a ser el nuevo estudio. Como pueden ver, aquí tengo una mesita. En esa mesita, pues, es donde voy a hacer las entrevistas falsas, las que ya habían tenido en mi canal. La de 66, la del tiktoker mexicano, la del gatito 504. Entrevistas como esas las voy a hacer en esta esquina de acá. Y en esta otra esquina van a ser los videos donde yo voy a estar parado. El contenido que voy a grabar en esta esquina podría ser como, no sé, creando memes con canciones de reggaeton. Pues que, miran mis videos, saben cómo es que yo grabo esos videos. Y acá voy a poner otra mesa donde voy a poner todas mis cosas para grabar. Así como la cámara, cuando quiera editarme un video, pues me vengo a sentar acá, voy a prender una tele ahí. Le voy a poner lucecita, lo voy a poner bonito, lo voy a poner bonito para que cuando graben, pues, se vea bonito y ustedes se sientan bien viendo mis videos. Porque este regreso que voy a hacer va a estar el cabrón. Va a estar el cabrón. A esto lo que falta es que necesito le eche la mano de obra para que quede bonito, papá. Así que vamos a empezar a trabajar en 3, 2, 1, ¡bueno! Bueno, chicos, pues ya tengo aquí ya lista mi pistolita de chilicón que me va a servir para rellenar hoyos, líneas que se miran muy feas. Y pues, no queremos que se mire feo, así que esto me va a servir mucho. Bueno, amigos, vamos a usar una pintura blanca para pintar estas paredes. Están como de color cremita. Ahora vamos a hacer color blanco. Y vamos a usar esta pintura. Ya tengo mi bote. Y estoy listo para empezar a marcar. Y lo primero que voy a empezar a marcar van a ser los cielos. Y pues, como va a ser del mismo color blanco, el cielo y la pared, pues se marca de una vez los dos. Entonces, vamos a marcar cielo. Bueno, pues este beinman, pues en sí lo estoy arreglando conforme vaya teniendo tiempo. Y pues este es otro día. Hoy pues me dediqué a darle lo que es la segunda mano al corte. Al corte porque aquí está blanco y aquí pues todavía está en el color que tenía antes. Y también ya terminé de ponerle lo que es silicón a todas las esquinas, a lo que es el trim. Todo lo que tiene como rajaditas y también me encargué de tapar ojitos y todo. Eso es lo que básicamente ya llevo. Y también hoy terminé de pintar lo que es el cielo del beisman. Ya está blanquito, ya está bonito, ya no está amarillo, ni feo, ni nada. Ya lo dejé bonito. Y lo siguiente que voy a hacer es que hay maderas que ya están como muy salidas de lo que es el 2x4. 2x4 es la madera que va detrás de las paredes. No voy a llenar todo eso de silicón porque se va a ver muy grueso. Sino lo que voy a hacer es que le voy a meter unos clavos a la pistola. Y pues ya que quede bien seguro, ya nada más le echo silicón y ya no va a ser tanto. Ya no se va a ver tan feo. Bueno amigos, se ha llegado el tercer día trabajando acá. O sea, les digo de nuevo, estoy trabajando por ratitos. Cuando tengo tiempo libre y pues ahora tengo otro tiempo libre más donde le puedo meter al beisman, al nuevo estudio de grabación. Bueno, pues voy a empezar a lo que es a rolear la pared para quitar ya el color crema que tiene y ponerle el color, el toque que quiero yo, que es el color blanco. Y pues nada muchachos, sigan viendo. ¡Buea! 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 Bueno bandita, pues ya es otro día más arreglando aquí el beisman. Ya tengo aquí preparada esta pared para empezarle a pintar, para empezarle a pintar de negro. Y también les quería contar que ya empecé pues a pintar lo que es el cielo del pasillo y lo que son las paredes del pasillo. Entonces, se los voy a enseñar, se los voy a ir de color gris. Este pasillo también tiene así como muchos detalles que tendría que reparar, pero la verdad no lo voy a reparar. ¿Por qué? Porque no sé ni cuánto tiempo más voy a estar en esta casa y pues como no es casa mía, no la tengo que reparar nada más la pinté. Pero sí hay detalles así como estos de acá, este de aquí. Y muchos más, pero igual con la pintura va a quedar bonito, pero no va a quedar como al 100, pero igual. Sigamos aquí, sigamos trabajando. Ahorita lo que voy a hacer es que voy a empezar a rolear el color gris. Batirri como ustedes pueden ver, acá ya se ha terminado el color negro. Pero ya no lo voy a pintar todo negro, decidí cambiar el estilo que le voy a dar y pues voy a pintar lo que es el centro de negro y las orillas las voy a pintar de color gris. Entonces, no sé si me voy a quedar bien, no sé si me voy a quedar mal, pero pues la vida es un riesgo, amigos, la vida es un riesgo y hay que arriesgarse. Y discúlpeme que no había grabado, solo que se me había quedado sin carga la cámara y volvamos a cargar y todo y ya tiene carga y pues ya seguimos. Ya estuvo ready para seguir grabando. Un besito para todos. Bueno muchachones, pues esta pared ya está completamente seca. Y vamos a empezar a quitar el tape para ver si realmente quedaron buenos los resultados del diseño que estaba tratando de hacer. Así que pues vamos a quitarlos. Esa pared quedó hermosísima muchachos. Uff, mierda, quedó a la puta, quedó de a huevo. ¡Quedó de a huevo! No sé, muchas veces me caigo mal por no conformarme con que algo esté más o menos, sino que me gusta todo hacerlo bien. Y cambio de decisiones como no tienen idea. Y pues así que he decidido hacer lo mismo que hice aquí atrás con el resto de las paredes, pero con un toque diferente. Mismo estilo, mismo colores, pero en diferente forma. No sé si me explico, pero ustedes se van a ir dando cuenta cómo lo voy a hacer. Y también pues ya armé la mesita que tenía prevista poner allá. Y la verdad no sé qué voy a hacer. La cabeza me anda dando vueltas y no sé qué carajos voy a hacer. En dónde voy a instalar cada cosa porque así conforme lo voy armando, pues se me van viniendo un montón de ideas a la cabeza. Entonces, no sé, voy a terminar de pintar todo lo que tengo que pintar. Y después ya que esté pintado, pues ya empiezo a armar cómo va a quedar el estudio en sí. Bueno muchachos, pues se ha llegado la hora de quitar los... Debes, debes la paredcita. Y pues nada, que eso vamos a hacer ahora mismo. ¡Gracias! Muchachos, muchachos, muchachos Nuevas actualizaciones En este canal En el video Ya estoy empezando a poner lo que es las luces LED Aquí, esta pues ya lo asegure Ahora me falta asegurar La parte de acá Y le estoy colocando estas pequeñas cositas Le estoy colocando esto Porque Estas luces LED Traen pegamento atrás Pero pues como yo les había dicho No se si me voy a mover rápido de acá O me va a gastar más tiempo Si encuentro algo mejor pues me muevo Y pues no quiero que las luces LED Pues se me arruinen por eso Entonces si en algún dado caso Me llego a mover Nada más les quito esto Y tengo mis luces LED Entonces me entende Muchachos, bueno Bueno creo que la espera ya fue mucho Ya fue demasiado el tiempo Que ustedes ya vieron este video Para ver cual es el resultado final Y pues nada Es hora de que yo los lleve A chao Vámonos Bye ¡Gracias! Bueno muchachones, así ha quedado el estudio Déjenme contarles, déjenme decirles Que a mí realmente me encantó El diseño que se le logró dar a este Baseman, a este estudio Porque cuando yo lo agarré Sí estaba bien feo O sea, el color no me gustaba Habían varias cosas que se tenían que arreglar Y pues nada, con dedicación y tiempo Pues pude lograrlo, gracias a Dios Y ustedes pudieron ver más o menos Cómo fue ese proceso Y pues nada, contento ya Grabando Ya de hecho ya grabé un par de videos acá Y pues nada muchachones Te sientes bien nice Créanme que este Lugar, o sea, este lugarcito Es donde nace Toda la creatividad Donde nacen todas las ideas Para que ustedes se diviertan Y pues nada Espero que ustedes Logren apoyar Mucho este Proyecto Este nuevo comienzo De Dennis Pues nada muchachos Con nuevo estudio Y de verdad muchachos Créanme que Este estudio Lo podría dejar yo Mejor Mucho mejor Pero pues No sé No sé qué vaya a pasar Porque ya Andamos buscando Otra casa Otra casa Donde nos podamos mudar Donde podamos tener más espacio Porque si ustedes no saben Pues ya tenemos un nuevo integrante Aquí en la casa Que es Britney Y pues andamos buscando un lugar Para poder acomodarnos todos Y tener otro espacio Yo para mi estudio Y tener cada quien Su habitación De nuevo Y pues nada muchachos Este No sé cuánto tiempo Voy a grabar En este lugar Pero créanme que Todos los videos Que voy a grabar aquí Van a ser con mucho amor Con mucho cariño Con mucha dedicación Para ustedes Y pues nada A zamparle riata Todo esto Y pues nada muchachones Nos vemos En el próximo video Donde les voy a dar Un tour Por acá Buah